Conocimos de la necesidad de estar alertas ante la aparición de síntomas como fiebre, dolores de cabeza o malestar generalizado, así como vómitos y diarreas. En la provincia de Cienfuegos, desde hace tres semanas estadísticas, ya estamos cerrando la semana estadística número 22, ha existido un incremento de los síndromes feriores en específico que prácticamente al cierre de esta última semana ha duplicado el número. Ya a partir de las notas informativas que se han emitido de alertas epidemiológicas y de las actualizaciones epidemiológicas que ha emitido la OPS, la OMS, todos los estados miembros de la OPS estamos encargados de mantener una vigilancia previamente bien definida ante el virus de Loro Pouche, que fue emitido desde el día 12 de abril ante la presencia de un incremento ya en el año 2024 con brotes que se habían ya registrado en los últimos 10 años en países como en Brasil, como en Perú, como en Guyana, y de esta manera hemos mantenido también la vigilancia en Cuba. El Ministerio de Salud Pública emite una nota informativa por la aparición de ya notificación del virus en la provincia de Santiago de Cuba. Una vez que tuvimos nosotros en Cienfuegos un incremento de los síndromes febriles, que el comportamiento de los síntomas era de un inicio que prácticamente duraban de 3 a 5 días, que se recuperaban muy rápido los pacientes, que tenían las IgM que realizamos, que es para poder definir si es un caso sospechoso o adengue, estas IgM que lo realizamos en el Centro Provincial de Higiene y Biomología resultaban negativas. Por lo tanto, enseguida tuvimos que pensar en algo diferente, tener el incremento de esos síndromes febriles de casos dentro de sus viviendas, que eran prácticamente las familias, 3, 4 personas en la vivienda, veíamos las viviendas de al lado, que tenían un comportamiento prácticamente horizontal del número de casos en las manzanas. Y es de esta manera, con un periodo de incubación que nos habla la literatura, que es de 3 a 7, de 3, 5, 7 días, pudiera estar oscilando esta enfermedad. El primer diagnóstico diferencial que realizamos es el dengue. Y por lo tanto, realizamos esta vigilancia virológica, se enviaron las muestras en clúster de casos bien definidos, como es el caso del municipio de Cienfuegos, en el área 8, en el municipio de Abreu, en el municipio de Roda, que tenía un comportamiento de esta manera en el incremento de los síndromes febriles y los casos así notificados. Por lo tanto, es lo que nos hacen la notificación del virus Oropovicio presente en estos municipios, en estas comunidades, que nos alerta a poder nosotros mantener una vigilancia estrecha ante los síndromes febriles en específico. No solamente pensar en el virus Oropovicio, tenemos que pensar en todas las alboviroses, que prácticamente son desde todos los años, nosotros admitimos, a partir del mes de mayo, existe un incremento de los síndromes febriles en específico, el incremento de casos sospechosos de dengue. Por lo tanto, tenemos que continuar la vigilancia estrecha de todo caso con estas patologías, con la sintomatología, con fiebre, con descaimiento, con dolores musculares, articulares, con cefalea, que han sido de la sintomatología de entre del 70 al 40% que han presentado los casos que se aislaron con el virus. Atravesamos una compleja situación de carencias varias. Debemos buscar alternativas, como la movilización en el barrio a cargo de líderes comunitarios, para erradicar los vectores. La conducta es seguir ante un caso sospechoso. De inmediato, acudir al consultorio médico enfermero de las familias. De inmediato, poder nosotros adherirnos a lo que nos indica el médico, porque tenemos que cumplir criterios de ingreso domiciliario según lo que está orientado, porque aquellos, los niños menores de dos años que tengan un síndrome febril en específico, o las embarazadas de las puertas, tienen otra conducta que es ingreso en los hospitales. Una vez que estén declarados este seguimiento por parte del médico enfermero de las familias, es la detección oportuna de los signos de alarma para ingresar oportunamente a la atención secundaria. De inmediato, se realiza la pesquisa activa, poder nosotros, las acciones antivectoriales, que están dirigidas al tratamiento focal, al tratamiento adulticida, que es lo denominado bloqueo de casos, que se realiza en cada una de las viviendas con síndrome febril en específico, más las viviendas que están al lado, de una manera horizontal, y de esa manera decidimos entonces, con un análisis epidemiológico previo, hacer el tratamiento adulticida entonces en la manzana. Las autoridades sanitarias orientan ante signos de alarma a acudir de inmediato al médico para el diagnóstico certero. Boris García Cuartero, Notisur.